¿Cómo se ha conocido con el Shudokai? Soy de un lugar llamado Asahikawa, en Hokkaido. Mis padres eran agricultores y tengo dos hermanos. Cuando cumplí 20 años, decidí independizarme. Vivía cerca del trabajo en un apartamento, llevando una vida normal. Un día en que sabía dar un paseo, vi un letrero que decía Iglesia Católica y decidí entrar. Había un sacerdote y pude platicar un poco con él. Después de esto, durante dos años, una vez a la semana, pude escuchar del sacerdote hablar sobre Dios. A los dos años, con un grupo, pude recibir la gracia del bautismo. A los tres años de haberme bautizado, escuché por primera vez sobre la vida consagrada y le consulté al sacerdote. En ese momento, el sacerdote me presentó la congregación de misioneras clarizas del Santísimo Sacramento. Pude tomar un descanso y la fui a visitar. Justamente era primavera, el tiempo en que florecen los cerezos. Sucedió poco antes de bautizarme, cuando una amiga me dijo que ella tenía una amiga de su infancia que era postulante en las misioneras clarizas. Entonces me dijo, vamos a visitarla a Tokio. Así que creo que esa fue la primera vez que visité la comunidad de Tokio. Conocí la congregación porque me la presentó un sacerdote. Cuando yo sentí la inquietud de la vida religiosa, fui a consultar con el sacerdote. Él era un sacerdote dominico y también de esa congregación había un sacerdote español. Él iba a Tokio a Sakura Shimachi a confesar a las hermanas de esa comunidad. Por él, mi párroco conoció la congregación de misioneras clarizas y luego me las presentó. Este es un detalle que supe un tiempo después. Durante ese tiempo, me gustaba mucho salir con mi mamá. Juntas visitábamos diferentes lugares y eran días muy bonitos. Pero en mí algo había cambiado y yo quería decírselo a mi mamá. Entonces, un día estando en el mismo cuarto con mi mamá, le dije, yo quiero ingresar en una congregación. Mi mamá no me dijo nada, pero al rato se dio cuenta y la vi cómo se movía cuando lloraba. Mi papá no me dijo nada, pero el día que salí de casa, me pidió que me cuidara mucho. Y mi mamá ese día me acompañó hasta la estación. La verdad, no tuve ninguna oposición porque siempre motivaba a que cada uno siguiera sus propias iniciativas. Entonces, por eso no hubieron oposiciones. Pero sí les entristecía no volvernos a encontrar y dentro de mis hermanas algunas lloraban mucho. Lo acogieron con resignación. Entonces, no es que hubo una gran oposición. Aunque realmente no comprendían muy bien lo que era. Pero ya más o menos cuando hice los votos perpetuos, ya lo fueron entendiendo. En la oración y en la vida diaria puedo encontrar las huellas de Cristo. Además, en mis superioras y en las hermanas de la comunidad puedo encontrar el amor de Dios. Esto es algo que me hace muy feliz. La oración comunitaria. Algunas veces no nos sale tan perfecto, pero cada una está ofreciendo todo a Dios. A mí me gusta mucho cocinar. Y cuando las hermanas de la comunidad me dicen que está rico, yo me siento muy feliz. Cuando yo era novicia, la maestra me dijo que la voluntad de Dios a veces era un poco difícil. Entonces, yo en ese momento siempre vivía en las nubes. Y pensé que en la vida religiosa. Y pensé que en la vida religiosa iban a haber cosas muy difíciles y muy tristes. Pero la verdad, no lo ha sido. Yo actualmente trabajo en la economía y en la compra de la despensa. Son dos trabajos que me gustan mucho. Desde antes de ingresar, yo trabajaba ya en contabilidad. Entonces, ese trabajo y el que estoy haciendo ahora es uno de los trabajos más bonitos para mí. En un escrito del Santo Padre nos dice que hay que aprovechar la oportunidad que se presenta todos los días para realizar un trabajo ordinario de forma extraordinaria. Este es uno de los caminos a la santidad. Además, nuestra fundadora, la Madre María Inés, nos invita siempre a vivir la vida diaria alegremente. Cada día, en medio de la comunidad, yo vivo muy feliz. Lo primero es no tener miedo y dar un paso adelante. Sobre todo, poniendo el corazón en cada paso. Si nos quedamos estáticos, no pasa absolutamente nada. Pero, si decidimos y damos un paso adelante, veremos cómo van a cambiar las cosas. Lo importante es empezar a caminar. Recibir el llamado de Dios, la vocación, no es algo fácil. Pero, les invito a que oren mucho y que valoren el que Dios les esté llamando. Que tengan mucha confianza y fuerza y que se lance a lo que Dios les está pidiendo. Sé que nosotros podemos entregar una hora, dos horas, un día, dos días. Podemos dárselos a Dios. Pero, también, saber que podemos entregarle a Dios toda la vida. Y esto es algo que yo los quiero invitar a que lo pensemos y lo meditemos. Gracias. 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 Gracias.